Este año, la decima tercer versión del Festival de Música Gospel llega a Cali dejando huella. Artistas invitados desde Puerto Rico, músico. Desde Estados Unidos, José Papo Rivera. Esperamos este domingo, 20 de octubre, en la Tienda de Pedro, a partir de las 2 de la tarde. Entrada Libre, un evento de la Alcaldía de Santiago de Cali, organiza de 7 producciones.